...especial los Liga Barcelona. Ulises de la Cruz jugó en Barcelona y ahora está en Liga Deportiva Universitaria. ¿El Carchencio opina sobre este cotejo? No, yo creo que es un partido difícil, más que especial, creo que son tres puntos importantísimos. Necesitamos empezar ganando, jugamos de local ante nuestro público, en nuestro estadio, ante un rival complicado que supuestamente va a ser de los que va a pelear arriba, los que nos va a tratar de dar peleas, es que hay que empezar bien la segunda fecha. ¿Quedó atrás del partido con el Olmedo? Sí, yo creo que siempre pienso que los triunfos duran dos días, igual las derrotas, a veces las derrotas son un poquito para reflexionar, para ver en qué estamos fallando y no nada. Creo que hoy día ya empezamos la semana pensando en el próximo rival, ya no en el que pasó. ¿Por lo que Barcelona no ha podido ganar en Casa Blanca? ¿Llega con favorito Liga? No, no, yo creo que nadie es favorito. Yo creo que Liga, siendo un equipo grande, como lo que ha venido siendo todos los años, nadie es invencible. Todos los errores a veces ayudan a poner los pies sobre la tierra, nuevamente a retomar la humildad, nuevamente a retomar lo que se ha venido haciendo bien. Así es que bueno, ahora vamos a empezar de cero y qué mejor con un lindo partido al frente ante un rival que nos puede incentivar como para nuevamente ser protagonistas.